Menciones a Nicaragua en series de TV y el cine, parte 3 En la serie Two and a Half Men, dos hombres y medio, en la temporada 10 del capítulo 23, Walden lleva a la nieta Belinda Stacey luego de una noche de fiesta. Después de conocerse un poco, Walden le pregunta sobre unas fotografías que ella tomó en Nicaragua. Necesitaba una foto de los contranicaragüenses y creo que nadie le dijo al Escuadrón de la Muerte que era día de fotos. Luego de unas escenas, Linda le dice a Walden que su nieta cree que Nicaragua es una marca de goma de mascar. Bueno, dejaré de usar brasier. Es lindo charlar con alguien. Stacey cree que Nicaragua es una marca de goma de mascar. En la serie House of Cards, en la primera temporada del capítulo 12, trata de que Fran está ayudando a evaluar nuevos candidatos a vicepresidente de la Casa Blanca, por lo que Fran llega a la oficina de Raymond. Y cuando éste le recibe, le señala unos obsequios que le trajo su hijo Jim. Uganda, Perú, Nepal, Indonesia, Nicaragua. Vaya, pero si usted es todo un hombre del mundo. No. En la serie Justified, en la temporada 1 del episodio 1, después de un incidente en Miami, el alguacil Raylan Gibbons es transferido a Kentucky para solucionar los problemas que afrontan en esa ciudad. Mucho mejor que la que comíamos en Managua, ¿recuerdas? Al final del episodio, la esposa de Gary le pregunta qué está haciendo en la ciudad, por lo que Raylan le responde que estuvo en Nicaragua buscando a un tipo. Él estaba en Nicaragua hace un tiempo, buscando al tipo que lavaba dinero, Roland Pike. En la serie Orange is the New Black, en la temporada 2 del episodio 11, a la hermana Jane la acusan de narcisista debido a un libro que escribió, por lo que la hermana Jane le dice que ese capítulo del libro es para el grupo de mamás del Club de Lectores. Pero no fueron mis instintos morales los que me llevaron a Nicaragua en el verano del 88. Fue un joven luchador por la libertad llamado Carlos, con abdominales duros como roca bajo su uniforme. En la serie documental de Animal Planet, llamada Monstruos de Río, protagonizada por Jeremy Way, en el episodio 3 de la quinta temporada, Jeremy viajó a Nicaragua, en donde se adentra a las profundidades del corazón de la selva, en busca de un pez del tamaño de un hombre, que salta en los botes y causa heridas fatales. Estoy en las húmedas selvas de Nicaragua. Luego de pasar algunos días aprendiendo la pesca con mosca desde una balsa impulsada con los pies, finalmente he enganchado a este monstruo. En la temporada 21 del reality show Survivor, se realizaron las grabaciones en San Juan del Sur. La serie consiste en que un grupo de estadounidenses deben sobrevivir en las playas de Rivas, aproximadamente 40 días, sin alimento ni refugio. En la serie Bones, en la temporada 5, episodio 19, la doctora Bregnant y Boff investigan un caso de un rockero. No, no, esto no puede ser, el rock and roll no son seminarios, por favor, nadie se acuerda de reír. Hay una escena que empiezan a discutir sobre una uña de guitarra, a lo que una de las investigadoras dice que su padre usa un córdoba nicaragüense para tocar la guitarra. Pero, ¿quién podría querer una uña de guitarra hecha de un extinto mamífero prehistórico? Bien, según mi padre, los guitarristas tienen sus ideas sobre las uñas. Según el material, se obtienen distintos sonidos. Ryan May toca con una moneda. Mi padre usa una córdoba nicaragüense. Muchos usan caparazón de tortuga o dientes de tiburón. ¿Conoces algún guitarrista famoso que use uñas de mamón? Eric Dalton. En la serie de Netflix, Outer Banks, en la primera temporada del capítulo 1, tras el paso de un huracán, la madre de Skure está preocupada por la desaparición de su hijo. Estos, cuando entran a la casa, le preguntan a Sara por la princesa. En ese momento, falla la energía eléctrica, por lo que Sara dice, es como vivir en Nicaragua. Sara. ¿Viste a la princesa? Está atrás. Funcionan los generadores. Gracias a Dios. Es como vivir en Nicaragua. En la serie Dexter, en el capítulo 8 de la temporada 3, esta se basa en un nicaragüense de San Marcos Carazo, que se convierte en un famoso criminal. Conocí a su familia en Nicaragua. Ambos somos de San Marcos, pero Mario tuvo 15. Por lo que hasta el final de la temporada, mencionan a Nicaragua muchas veces. Sabemos del incidente en Managua cuando apuñaló a un taxista. Él tocó a mi hermana. Lastema que el maldito sobrevivió. Esa sí es una historia conmovedora. Hasta ahora no ha dicho nada. Siguen intentándolo. Y revisen con Nicaragua si tiene antecedentes. Esperamos respuestas. ¿Te extrañas tu país, George? Me gusta este país, señor. Me gusta Miami. Nicaragua es un lugar rudo, ¿no? ¿Estuviste en el ejército? Esos contras salvajes. ¡Regréseme a Nicaragua! ¿Solo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Solo! En la serie manga japonesa, Wild 7, En el primer capítulo de la primera temporada, hay una escena donde están narrando sobre un crucero que va pasando por primera vez por el segundo canal de Panamá. El que narra dice que unos 300 huéspedes, entre oficiales de Nicaragua, celebran la travesía. Unos 300 huéspedes conmemoran este maravilloso evento, un megaproyecto en el que oficiales de Nicaragua, del gobierno de Japón y Costa Rica, unieron esfuerzos e hicieron posible esta increíble travesía. En la serie mexicana Club de Cuervos, la balada de Hugo Sánchez, toda la primera temporada, se basa en un equipo de fútbol que tiene que participar en un torneo en Nicaragua. Menciones en películas En la película El Sustituto, del año 1996, hay una escena donde el maestro Darrell va a visitar a la esposa del maestro Smith, y le pregunta sobre de dónde conoce a Smith, por lo que señala unas fotografías, y le dice que lo conoció en Nicaragua. El suplente que tienes es increíble. ¿Dónde lo conseguiste? No lo conseguí, Shane lo hizo. ¿Shane? Sí, el tipo que conocía en Nicaragua. En la película Por encima de la ley, protagonizada por Steven Seagal, en 1988, hay una escena donde Nico discute con el agente de la CIA sobre la corrupción de las agencias de gobierno. El senador no podía ser comprometido, ¿no? ¿Era va a expulsar tus planes para invadir Nicaragua? En la película Welker, de 1987, está basada en la vida del filibustero William Welker, que invadió y se autoproclamó presidente de Nicaragua. Por cierto, coronel, dígame, ¿ha tenido ocasión de leer mi libro sobre Nicaragua? No, no lo he leído. En ese caso le regalaré un ejemplar dedicado de la primera edición. La película fue filmada en Nicaragua exactamente en el departamento de Granada. En la película Bajo Fuego, de 1983, un famoso fotógrafo estadounidense, llega a Nicaragua para realizar un reportaje sobre los conflictos que atraviesa el país en 1979. Señoras y señores, quiero invitar a este escenario a un gran amigo mío. Su nombre es Alex. Alex, por favor, ven aquí. En la película Una escuela muy fumada, del año 2010, hay una escena donde Henry discute con Bro. Este le responde a Henry diciéndole que deberían hacer planes de establecerse en Nicaragua. Henry, yo sí tengo planes para tu información. Los Dave y yo queremos viajar, aprender a tocar la cítara y eventualmente establecernos en algún lugar, tal vez Nicaragua. En la película, Matar al mensajero, del año 2014, está basada en la historia de un periodista que puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de las libras. Se nos pidió apoyar al país libre y democrático de Nicaragua. Hay una escena donde el periodista va a Nicaragua, exactamente a la prisión de Tipitapa. El dueño de esos campos, Cardoso. Señor Meneses. Hola, Cariwell, ¿cómo está? En la película Sahara, del 2005, hay una escena donde Deer y Al están huyendo de unos soldados del ejército de Malí. Al ver que les dañaron los motores, Deer y Al planean hacer un plan que deben hacer un Panamá. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos.